Cristina, ¿te pinca que se vuelva a salir? ¿Te sento, te pinca? Pero... No, porque... Yo no voy a tirar nada, pero hoy... Ya, bueno, como dije en años anteriores, tuvimos muchas desgracias con las niñas que nos acompañaron, tuvieron muchos problemas, dificultades. Este año, para que no sucediera eso, trajimos a dos chicas. Bueno, quiero felicitar al Estrénimo, a que están hoy en Estrénimo, para hacer teatro. Y quiero decir que yo creo que la Claudia tiene un niño atrás del escenario. Ya, va a seguir con esto, te dijeron a mí, uno que se llama Michael, y de esta noche, ven a hacer un show de invitación de Michael Jackson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!